Yo ya me cansé de llorar, por eso hoy voy a vivir mi life Y si tú me llamas, yo te digo bye, y si tú me buscas, yo te digo bye Hoy es mi morena, eso es lo que hay, hoy voy a vivir mi life, vivir mi life Y si tú me llamas, yo te digo bye, y si tú me buscas, yo te digo bye Hoy es mi morena, eso es lo que hay, hoy voy a vivir mi life, vivir mi life Vivir mi love Vivir mi love Vivir mi love Omar Gallen, el capitán del barco pirata No hay mal que por bien no venga, no Ya me cansé de esta situación Esta noche voy de rumba Lo malo recuerda la tumba No hay mal que por bien no venga, no Ya me cansé de esta situación Esta noche voy de rumba Lo malo recuerda la tumba Ahora búscate otro loco que te enamore Los habrá mejor y los habrá peores Pero nadie como yo Y eso lo sabes tú Así que deja la actitud que ya por fin vi la luz Ahora voy a hacer un rock de corazones Y todo lo que tú hagas me tienes sin cojones Tranqui, sin presiones No te me emociones Que a lo de nosotros le diga y no Y si tú me llamas, yo te digo bye Y si tú me buscas, yo te digo bye Hoy en mi modernidad, eso es lo que hay Hoy voy a vivir mi life Vivir mi life Y si tú me llamas, yo te digo bye Y si tú me buscas, yo te digo bye Hoy en mi modernidad, eso es lo que hay Hoy voy a vivir mi life Vivir mi life Oh, 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 oh Víbí mi life Oh, 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 oh Vivir mi life Oh, oh, oh Vivir mi life Vivir mi life Ok, baby Yo, Pedro Calderón Fumar Cali El Daddy Con el Daddy Con el Cali Así que no le pare